Estaba Patricio, Isabel Rubio, Jessica López, bueno, muchas gracias a todos los que están conectando, Verónica Espinosa, y nos vamos con al programa, mi amor, ahora sí. Bueno, pues nos vamos rápidamente con la información, y fíjese que, bueno, ayer circuló la noticia de que a don César Bono, ahora resulta que terminó fregado él, que porque esta mujer, Jessica, la cual lleva años viviendo en su casa de gorrona, y que no le paga la renta por más de un año, lo fue a denunciar, que lo fue a denunciar a la Fiscalía, que porque don César Bono le habló, muy molesto obviamente, y yo les voy a decir una cosa, yo no estoy a favor de las amenazas, pero si por las buenas, llevas mucho tiempo queriendo arreglar una situación, y las personas tan gorronas como esta, la tal Jessica, no entienden, pues a veces tienes que levantar un poco más la voz de usar un tono más, un poco más agresivo, para ver si así funciona, miren, repito, no está bien, pero por ejemplo, tú vas a un restaurante y, ah, le encargo, y por las buenas vas, tú en humilde, buena onda, ah, hola, ¿cómo estás? Mira, te encargo unos huevos con machaca, bien calentitos, y salsa roja, te lo encargo, ah, sí, bueno, ya, y te los traen con salsa verde y bien fríos, no, pues te los pedí con salsa roja y calentitos, me los puedes cambiar, ah, sí, luego otro error, y así dices, a ver, si no me traen, no te voy a dejar propina, tienes que, a veces, ya levantar la voz después de tanto valemadrismo de parte de una persona, y ya, ah, ok, y ya le metes miedo, y ya hace las cosas bien, miren, desgraciadamente, así es, no me gusta, no estoy a favor, pero desgraciadamente luego así funciona, entonces, yo creo que don César Bono, al momento de ver que esta mujer no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba, pues obviamente hubo un momento en que usó un tono mucho más agresivo, y perdón, pero yo no lo veo mal, ni lo voy a juzgar al señor de amenazador, y que él comenzó, no, para toda acción hay una reacción, entonces, este, para toda reacción hubo una acción, perdón, y esta mujer provocó ese coraje de don César Bono, y por eso, este, obviamente le habló como le habló, miren, vamos a ver la nota de Carlos Jiménez que subió, que le mando un beso a mi amigo, un abrazo a Carlitos Jiménez, que lo quiero, y dice, denuncia la César Bono por amenazas, Jessica López acusó al actor en la fiscalía, todavía, fíjense, no hombre, si hay gente bien vivaracha, ojalá esta mujer ya la saquen y se la lleven al bote, porque eso es incumplir, y ella no está cumpliendo con una parte del contrato, aseguró que en marzo, agosto, él le llamó y envió mensajes de voz para amedrentarla, que amenazó con dañar a sus hijos, y tenerle una sorpresita, que le dijo, soy una persona muy querida en mi país, pues discúlpeme, pero yo creo que cuando tú, alguien no te está pagando, o no está cumpliendo, ahora sí que incurres a todas las medidas necesarias, o sea, sí lo creo, malo que a lo mejor en primera instancia tú vas y ahí te portas bien Juan Camanelli, bien Gacho, ahí no está padre, pero cuando ya te sacan de tus casillas, híjole, pues bueno, ojalá y esto no proceda, yo creo que la fiscalía entenderá cómo fue el caso, y le darán la razón a don César Duarte. Oigan, y por otra parte, fíjense que se llevó a cabo la premiere de la serie. ¡Suscríbete!